Y el día de hoy se encuentran dos invitados muy especiales con nosotros, María Esparza y Enrique Carvallido, quienes nos traen un mensaje muy importante en relación a un evento que realizará el Grupo de Apoyo Hispano para Personas con Cáncer del Condado de Yuma, en colaboración con el Grupo Tramoya Teatro de San Luis, Río Colorado, Sonora, y también en colaboración muy importante de la ciudad de San Luis, Arizona, quienes realizarán una obra de teatro en beneficio de las personas con cáncer. Muchachos, bienvenidos. Gracias, Osvaldo. Traemos una invitación muy especial a la comunidad del Condado de Yuma. Como bien dijiste, el Grupo de Apoyo para Personas con Cáncer está saliendo a buscar fondos para mantener las actividades que tradicionalmente se llevan a cabo. Así que, con la colaboración y la generosidad, estamos poniendo en escena Vaselina. Esta es una obra de teatro, es un musical que se va a llevar a cabo en la ciudad de San Luis, Arizona, el 29 de abril a las seis y media de la tarde en el Centro Cultural César Chávez. Este evento se está haciendo con la colaboración, como bien dijiste, de la ciudad de San Luis, Arizona, y también de la Organización Sin Fines del Lucro, Comité de Bienestar. Bueno, platícanos más, Enrique, porque estamos muy emocionados. Talento 100% de San Luis, Río Colorado, Sonora, y despertando a los talentos locales. 100% sanluisinos. Estamos muy contentos de poder participar este 29 de abril, como lo dijo mi compañera María. Somos un grupo experimental, pero que trabajamos profesionalmente, y estamos contentos de ser parte de este apoyo para el grupo hispano. Y ya queremos que sea 29, para que ya sea el estreno, y que la gente conozca nuestro trabajo, y que sea el objetivo. El debut, el debut, lo van a hacer en San Luis, Arizona, con vaselina, y todas las canciones, van a estar todas las canciones. Así es, somos un elenco de 30 personas, los muchachos cuentan con tres cambios de vestuario en la obra, y estamos emocionados, como lo repetí anteriormente, de llevarlo a cabo ya. Y vienen muchas sorpresas con estos muchachos, vienen proyectos para más, así que no puede perderse este gran debut, ¿correcto? Así es, estamos saliendo a pedir la colaboración, el apoyo de la comunidad en general, que se unan, que cooperen, que abran su corazón, que se sumen a esta buena causa, y que a la misma vez, pues, se diviertan, porque el musical, esta obra de teatro, tiene una, es de una factura de gran calidad, así que, como bien lo dijo Alejandro, es un grupo experimental, pero que da en el escenario todo, como actores de primer nivel que son, así que, de nuevo, ojalá que la comunidad se anime, participe, y la razón por la que esta obra se está montando el 29 de abril, es porque está muy próximo al Día del Niño, el elenco son adolescentes, así que es una buena manera también de cooperar y llevar a los niños, a los más pequeños de la casa, a celebrar su día, el Día del Niño. Aquí la tenemos atrás, mira, aquí. Sí, está hermoso el promocional. Más rebeldes que nunca, dice. Más rebeldes que nunca. Vaselina, como comentario, es un musical entrañable. Yo creo que varias generaciones la conocen, el musical, y es un musical que envuelve a toda la familia. Está hecho con amor, está hecho con comedia para toda la familia, así que pueden ir niños desde cinco, seis años, hasta adultos. Y ¿quién no ha visto vaselina, no? Así es. Es un clásico, ¿no? Así que vámonos a rocanrolear este 29 de abril. No se va a dejar ni que parpadee, va a estar buenísimo. Van a estar totalmente entretenidos todos. Los piecitos no se van a dejar, no van a parar de moverse. Efectivamente, 29 de abril en el Centro Cultural César Chávez. ¿Cooperación? Diez dólares. Diez dólares. Y el teléfono de contacto, si están interesados en apoyar esta causa, es el 928-259-1120. 6.30 de la tarde, casi el día del niño, 29 de abril, Vaselina, no se lo puede perder con el grupo Tramoya Teatro, y presenta el grupo de apoyo hispano para personas con cáncer del condado de Yuma. ¿Algo más, muchachos? Que apoyemos esta noble causa, que asistan y aprecien el trabajo que estamos realizando por más de un año. Los esperamos a todos y a rocanrolear. Ahora sí. Ahí lo tiene, ahí tiene el mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se lo pierda, volvemos con ustedes en unos momentos.